Buenos días a todos y todas. Espero que me estéis escuchando bien. Y en primer lugar, pues daros la bienvenida a esta conversación del viernes. Unos días que son muy especiales, unos días que son muy difíciles y que también son una oportunidad para sentirnos juntas y juntos. Para sentirnos juntos y juntas en un proyecto común, que es una buena vida para todas las personas. Y esa buena vida a veces es más difícil de llevar a cabo y para determinadas personas todavía hay mayor dificultad para poder tener unos mínimos de salud, de situación emocional y de apoyos. Y por eso creíamos muy importante poder ofrecer una conversación muy centrada en vuestra visión de este momento y cuáles son vuestras dificultades, vuestros testimonios y que pudiéramos aprender de ellos. Hay muchas personas que estáis escuchando, que estáis conectadas conectadas y hay como 536 ahora ordenadores y estoy convencido de que detrás de esos ordenadores hay muchas personas. Os queremos agradecer el esfuerzo que estáis realizando porque también se ve en estas situaciones pues aquellas personas que tienen más oportunidades tecnológicas y aquellas otras personas que no tienen acceso a la tecnología y que está siendo muy costoso que puedan aprovechar y participar en este tipo de encuentros. Así que por anticipado pedimos perdón si hay algún problema técnico pero no va a ser causa de ningún fallo sino que a veces no tenemos o no tenéis los suficientes dispositivos para poder hacerlo con garantías. Dicho lo cual también me gustaría agradecer al equipo organizador esta convocatoria. Poder juntarnos tantas personas, hacerlo de esta manera detrás hay mucho trabajo. Hay un grupo de personas que están muy implicadas que están colaborando mucho y yo desde aquí les quiero felicitar y agradecer esa tarea. Hoy vamos a escuchar muchos testimonios. En primer lugar escucharemos la voz de las máximas representantes de Plena Inclusión que son miembros de la Junta Directiva y que ayer estuvimos reunidos con ellos y nos van a transmitir un poco cuál es el mensaje que Plena Inclusión España os quiere lanzar y lo van a hacer dos miembros de la Junta Directiva muy preparadas y con una capacidad de liderazgo que están demostrando en estos momentos que son Maribel Cáceres y Cristina Paradero que conocéis que son también miembros del grupo de apoyo a la dirección y son personas activistas de primera línea en lo que es las reivindicaciones del movimiento asociativo y para mí como director es un lujo tener unas jefas que ahora mismo están empujando y trabajando de manera tan encomiable. Y luego agradecer por supuesto a Martina, a Sara, a Juan, a Eduardo, a Vitorio, a María y a José que nos van a transmitir directamente un testimonio en propia persona. Y en ese sentido no podía ser de otra manera en el año del poder de las personas donde si hay que escuchar a alguien es que tenemos que escucharos a vosotros, tenemos que aprender, tenemos que en este momento donde hay tantos portavoces, donde hay tanta gente que se hace vídeos para que sean virales, nosotros tenemos que poner el foco en lo importante y seguro que lo importante lo vamos a descubrir desde las cosas que nos tenéis que decir todas y todos. Así que sin más, bienvenidos, vamos a disfrutar, vamos a trabajar juntos y juntas y vamos a salir antes que tarde de esta dura situación. Un abrazo, un beso muy fuerte para todos. Y os dejo creo que con Antonio que va a dirigir esta conversación, esto que llamamos webinar, que a mi hijo le hace mucha gracia porque el webinar es como un taco o algo así. Pues venga, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias Enrique por tus palabras. Ahora damos paso a Maribel y Cristina que son personas del grupo de líderes de personas con discapacidad y están en la Junta Directiva de Plena Inclusión. Damos el turno a la palabra. Adelante Cristina y Maribel. Pues muchas gracias Enrique por la presentación y Antonio por darnos parte. Nosotras desde la Junta Directiva, antes de empezar con la presentación, queríamos transmitiros unos cuantos mensajes. El primer mensaje que me gustaría deciros es que a pesar de toda esta crisis y a pesar de todas las pérdidas, sobre todo estamos juntos y estamos unidos. Son a través de estas iniciativas que cuando vemos realmente la buena fe de las personas, no vemos realmente que a pesar de todas estas dificultades, creo firmemente que podemos superarlas. Nosotros queremos eso desde la Junta Directiva porque aunque es una situación difícil, si seguimos haciendo iniciativas como esta, si estamos todos juntos, todo lo podemos superar. Bien, todo lo que vamos a contar aquí, esto se está traduciendo y se va a traducir en medidas reales, lo que vamos a pretender es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y también de las familias, de los profesionales y de todas las personas que en definitiva trabajan por el movimiento asociativo. Una cosa que también me gustaría decir es que a pesar de las dificudades, tenemos cada uno juntos, acompañados o directamente nosotros mismos, tenemos que seguir con nuestras actividades, tenemos que seguir trabajando en red y tenemos que seguir consiguiendo cosas, no podemos desesperarnos porque haya momentos en los que necesitemos de otras cosas, en los que necesitemos salir, tenemos que seguir haciendo actividades, tenemos que seguir saliendo adelante. Y para terminar, me gustaría recordar que este es el año del poder de las personas, es decir, el año en el que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo como yo somos los líderes, somos los que tenemos que salir adelante. Por eso es bueno que se sigan promoviendo toda esta clase de iniciativas que dan visibilidad a todas las realidades de todas las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo como yo. como, por ejemplo, también, por supuesto, mi compañera Maribel, no sé, Maribel, si tú quieres añadir algo antes de empezar con la presentación. ¿Se me oye bien? ¿Se te oye bien, Maribel? Maribel, ¿se la oye a Maribel? ¿Empieza tú, Cristina, si quieres, hasta que pueda conectarse Maribel? Vale, vale, pues sí, entonces, pues sí, pues voy empezando yo. Si queréis con la presentación y luego ya cuando Maribel se conecte, pues entonces ya... Ya, Cristina, ya. Vale, genial. Que había silenciado a Antonio y no podía. Bueno, dificultades técnicas. Cosas técnicas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo sobre todo, gracias a todas las personas que se están uniendo a la reunión, gracias por conectaros, porque yo creo que es una oportunidad de que nos veamos, de que sepamos lo que opinamos todas las personas. ya no solo porque Cristina y yo estemos en la Junta Directiva y tal, pero yo agradezco que os hayáis conectado en esta situación tan... por la que estamos pasando. Sé que es una situación mala, pero yo creo que todos, si todos estamos juntos, si todos nos... todos hablamos en... hablamos de lo que necesitamos hablar. por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que, por lo que he estado viendo, que me conocéis, me podéis decir, Maribel, pues podríamos hablar de esto y esto, o Cristina, podríamos hablar de esto o de esto. Se puede plantear a la confederación y hacer... y seguir haciendo esto, no todas las semanas, pero yo qué sé, de vez en cuando, y así podemos ir conociéndonos y, no sé, hacer otro tipo de actividades. Y yo animo a que no estéis solos, que no estéis solos, que os estamos apoyando, como os ha dicho Cristina, que mandamos un... sobre todo, mandamos un saludo especial a todas las personas y familias que están pasando por una situación muy mala. Y todo eso. Ahora ya, si quieres, Cristina, puedes empezar. Vale, gracias Maribel. Bueno, pues vale, veo la presentación en la pantalla. Vamos a intentar hacer esto, Maribel y yo, lo más ameno posible. Vamos a intentar que sea entretenido, porque yo verdaderamente creo que realmente los verdaderos protagonistas no tenemos que ser nosotras, sino que tienen que ser las personas que van a contar su experiencia en primera persona porque creo que eso es algo muy valioso, es algo que se tiene que conocer, se tiene que conocer la realidad que estamos viviendo y realmente, bueno, pues eso, creo que ellos son los que se merecen ese reconocimiento, los que se merecen ser escuchados. Bueno, nosotros, desde la Junta Directiva, en la reunión de los planes estratégicos que tuvimos el año pasado, se trataron tres temas, se trató el tema del impacto, el tema del coliderazgo y el tema de la cohesión. Estos temas se trataron junto con presidentes de federaciones, junto con miembros de GADIR, personas con discapacidad, tuvimos un encuentro pues muy importante. Estos van a ser los tres ejes. ¿Qué significa cada cosa? Impacto significa que tenemos que impactar en la vida de los demás, significa que tenemos que estar presentes, tenemos que conseguir resultados para visibilizar, para concienciar sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y, por supuesto, sus familias. es decir, tenemos que dejar huella, nos tienen que conocer, pero no solamente las entidades representantes de la discapacidad, sino todo el mundo. Tenemos que lograr el impacto para llegar a una completa inclusión real. ¿Esto cómo se consigue? Esto se consigue a través del coliderazgo, que significa que las personas con discapacidad y las familias tenemos que estar en igualdad de condiciones en los órganos de decisión, es decir, se tiene que haber una representación igual de familiares y personas con discapacidad, en juntas directivas, en patronatos, en comisiones, en lo que sea. Esa es la visión que tenemos que hacer porque hasta ahora el modelo que se ha estado llevando ha sido un modelo en el que las familias han tomado la voz cantante, han hablado representando al colectivo de la discapacidad, pero desde la junta directiva nos hemos dado cuenta de que las personas con discapacidad intelectual o en desarrollo, como somos Maribel y yo y como son otras muchas personas también tienen derecho a decidir, también tienen derecho a representar y entonces eso es lo que estamos intentando hacer, estamos intentando darle voz, por eso iniciativas como estas en las que las personas con discapacidad llevamos la voz cantante son las que se tienen que fomentar, es decir, tenemos que aprender a mirar, pensar, tenemos que tener una perspectiva de nosotras en primera persona, poniéndonos en nuestro lugar porque solo así cumpliremos con estos tres puntos y por supuesto el tercer punto es la cohesión, eso significa que no tenemos que trabajar cada uno por su lado, tenemos que estar todos juntos unidos, tenemos que crear red, tenemos que crear una unión para conseguir estos tres puntos y así esto es lo que se traduce en una realmente inclusión y bueno, desde la Junta Directiva creemos que estas tres palabras cobran un sentido muy grande como ahora os explicaremos en esta situación de crisis que es la que estamos viviendo. Maribel, ¿quiénes a seguir? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Bueno, punto uno, visibilizar la situación de las personas, sus familias y organizaciones en los medios de comunicación e incidir en la opinión pública. Bueno, esto os lo explico ahora. Esto quiere decir que la primera medida que la Junta Directiva de Plena Inclusión España en colaboración con las federaciones está realizando es visibilizar la situación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias durante esta crisis del coronavirus. Para ello hemos hecho acciones en muchos medios de comunicación y estamos sensibilizando a la ciudadanía para que conozcan mejor nuestras reivindicaciones y nuestra situación. Os voy a poner un ejemplo. Yo ahora hace 20, 25 minutos acabo de terminar una reunión con los reyes de España. Eso es a lo que se quiere decir este punto. Si quieres, Cristina. No, Maribel. Significa que la discapacidad es algo que afecta a nuestra vida de unas maneras u otras que tenemos que visibilizar que realmente no estamos incapacitados sino que tenemos unas capacidades diferentes. Puesto que esas capacidades son diferentes se nos tiene que dar la oportunidad de ponerlas en práctica. Se nos tiene que dar la oportunidad de transmitir nuestra realidad en primera persona. Eso es a lo que se refiere Maribel. Se nos tiene que dar la oportunidad de, como bien ha dicho ella, de poder hablar con los reyes, de poder ponerse delante de una cámara y explicar eso se llama liderazgo, eso es el empoderamiento de las personas con discapacidad. Comentar toda esta serie de medidas que realmente nos corresponden por derecho. Si quieres añadir algo Maribel. Perdonad Maribel y Cristina, tenéis tres minutos para terminar. Vale. Vamos a tener que ir un poquito rápido. Vale. La siguiente diapositiva es demandar apoyo inmediato para el funcionamiento de los centros residenciales. Vemos que sobre todo las residencias y los pisos tutelados están especialmente afectados en esta situación porque en ellos vive más gente, porque ellos necesitan de trabajadores que están en contacto directo con el virus, que no tienen una correcta forma de aislamiento. Por eso pedimos unos equipos para los profesionales y para las personas. Un refuerzo sobre todo necesario para los profesionales porque muchos de ellos se han contagiado. Es decir, se tiene que formar a nuevos profesionales, se les tiene que equipar con los llamados EPIs. Por supuesto, también todo esto no sería posible si no hay un refuerzo del personal sanitario y una mayor coordinación con el sistema público de salud. Es decir, tenemos que reivindicar que el coronavirus afecta gravemente a la situación de las personas con discapacidad que viven en centros residenciales. Desde el gobierno promuevan las medidas necesarias como esta que digo de tener una buena coordinación con el sistema público de salud para asegurar esa calidad de vida. Y bueno, también, sobre todo, como muy importante que es considerar al personal de servicios sociales como trabajadores sociales, terapeutas, etcétera, como personal esencial. Es un personal que incide en nuestra vida. Es un personal que nos ayuda a tener una calidad de vida, nos ayuda a sobrellevar la cuarentena, nos ayuda a mejorar nuestra vida por esas razones de discapacidad. Y eso es algo que en el gobierno lo tienen que tener en cuenta y de hecho lo han aprobado recientemente. Estoy yendo un poco rápido. Bueno, pues sigo yo. Muchos centros ocurren el tercer punto. General sistema de apoyo a las familias que lo precisen. Muchos centros ocupacionales, centros de día se han cerrado y las personas están en sus casas. Hay gente que tiene muchas necesidades de apoyo y problemas de conducta, como podéis saber vosotros. Perdonad, Cristina y Maribel, tenéis que ir un poquito más rápido, ¿vale? Vale. Gracias, Antonio. Por lo tanto, la tercera medida es generar sistemas de apoyo a las familias. Para ello, las entidades estamos dando apoyo en domicilio, por teléfono, por ordenador, con visitas puntuales y pedimos a las administraciones públicas que les simbilicen sus normativas, que apoyen con dinero y con materiales para los profesionales. Cuando quieras, Cristina. Vale, aquí sobre todo también deberíamos resaltar que hay que dar instrucciones claves al Ministerio para que regule los paseos terapéuticos, para dar un equilibrio emocional y que dé visibilidad de la realidad que sufren todas estas personas que necesitan esos paseos terapéuticos, que no se les vea como que están incumpliendo las normas. Sobre todo, hay que concienciar en ese tema. Vale, el siguiente punto es, por supuesto, exigir la financiación del 100% de los servicios sociales porque durante toda esta crisis con el trabajo del equipo que estamos teniendo con el equipo de gerentes y las federaciones esto es lo que estamos pidiendo a las administraciones de todas las comunidades autónomas financiar el 100% de las plazas porque si no hay una correcta financiación no se puede pagar a los profesionales para que para que tengan un impacto en nuestra vida para mejorar nuestra calidad de vida no se puede atender a todas las personas que pueden tener síntomas o no de coronavirus entonces pues bueno eso y sobre todo pues también de manera puntual reconocer y financiar los servicios de teleasistencia porque al fin y al cabo muchos de ellos son una alternativa sobre todo en los centros especiales del día hay que fomentar que puedan seguir realizándose a ver vale exigir un plan de choque para el empleo especialmente en los centros especiales de empleo sobre todo porque ahora la mayoría de los centros especiales de empleo están cerrados entonces ¿qué pasa? que si lo que no se quiere es que por ejemplo si tiene un 70% y ahora hay un 50% o un 40% que se le quite el servicio de centros especiales de empleo esta sería la quinta medida Cristina cuando quieras vale bueno esto es un poco lo que habíamos hablado antes actuar bolsas de profesionales y voluntarios con formación si los profesionales que están atendiendo en los centros de día en las residencias en los centros especiales de empleo en las entidades donde sea se están poniendo enfermos y no están pudiendo realizar sus labores pues esto se traduce en que estamos viviendo situaciones muy complicadas lo cual pues esta medida pues básicamente es activar un listado de profesionales y voluntarios que ayuden en los centros que lo necesiten desde plena inclusión de España se están ofreciendo a todas las federaciones una financiación para ayudar a las entidades a conseguir medios de protección para los profesionales que si no hay profesionales que atienda que nos atiendan y que nos ayuden no vamos a poder hacer frente a toda esta situación que se nos viene vale vale pues ya termino con la última mantener activa la red de plena inclusión promoviendo actividades como estas por ejemplo que podamos hablar entre nosotros sobre cosas que nos preocupen por ejemplo el seminario de online que se hizo fue el primero que se hizo cuando empezó con esto lo que quiere quiere decir esto que no queremos perder la conexión entre nosotros ya no solo las personas con discapacidad sino también entre las familias para que así aunque estemos a distancia que no podamos salir podamos hacer las cosas y estar en contacto vale y lo que necesitéis aquí estamos y por mí ya ha terminado sobre todo son buenas estas iniciaciones perdonar es que es que es que me están escribiendo que hay gente que está que quiere que quiere participar y que y que vayáis finalizando Antonio ya han terminado si quieres continuar tú si mira muchas gracias compañeras por vuestra intervención hola a todos me llamo Antonio Hinojosa soy miembro del equipo del Pleno Inclusión España bienvenidos y bienvenidas a esta conversación en la que las personas con discapacidad de todas las edades nos contarán cómo está siendo su vida en estos días de encierro esperamos que os encontréis bien todos lo mejor posible dentro de la gravedad de esta situación que está afectando en España por culpa del coronavirus antes de nada queremos agradecer vuestra participación esta reunión es un gran reto para todos ya que sabemos que ya que sabemos el uso de la tecnología no es siempre fácil es fácil es difícil para todos usar estas herramientas de reuniones y para las personas con discapacidad intelectual mucho más puede ser que tengáis problemas con la conexión que no sepáis usarla aún y que no tengáis apoyo para que os ayude aún así vamos a intentar aprender todos juntos solo os pedimos un poco de paciencia si hay problemas técnicos es importante que sepáis que estamos todos silenciados para no molestar a la gente que va a contar sus experiencias pero podemos ir escribiendo en el chat nuestras preguntas para usar el chat solo tenéis que pinchar en el icono como veis en la pantalla iremos recogiendo vuestras respuestas y se las haremos a las personas que van a hablar ahora os voy a dar un agradecimiento a unas personas que se han conectado fuera de nuestras fronteras y que son mil capacidades de Chile y les agradecemos mucho por haber asistido a esta reunión antes de empezar con las deposiciones os vamos a explicar algunas palabras que se están diciendo estos días Antonio Antonio compi perdona que te interrumpa ¿te parece que pasemos con las intervenciones de la gente y dejamos las palabras para el final? sí ¿me llevan mucho rato esperando? sí, sí vale pues si empiezas a presentarles sí estoy voy a ahora me toca mi presentación ahora vamos a dar vamos a agradecer a las personas que van a participar en la reunión que son que son Martina y su madre también van a participar Jesús y Sara que son Juan y su persona de apoyo Jesús y Sara van a participar también Juan y su persona de apoyo Paloma que son en Montijo Badajoz del Centro Profesional Ponce de León también van a hablar Eduardo que es que es un padre que es un que es un padre con discapacidad intelectual también va a hablar Víctorio que es del que es del grupo GADIR y de equipo líderes de plena inclusión también va a hablar María Pino que es que es que vive en una que vive en una vivienda y que es de fundaciones tutelares de Futocam Castilla-La Mancha también va a hablar José que es que es de los Pueyos que es de los Pueyos de Aragón y que va a hablar y que luego pondremos un vídeo de Carlos de la Torre que es miembro del equipo líderes y de GADIR para que va a ser muy interesante ese vídeo y también va a hablar otra persona que es Martina y su madre para que os hagáis idea de lo que va a ser en la reunión ahora ahora os voy a hablar antes de comenzar las exposiciones os vamos a explicar algunas palabras Antonio compi escucha ¿te importa que dejemos esas palabras para el final y que empiecen ya a hablar Martina y su madre? sí vale es que llevan mucho rato ya esperando ¿te parece? vamos a empezar a presentar a Martina y a su madre y continuamos con todas las personas que iban a participar sí venga vamos a dar el turno a Martina y su madre que son que son vamos a conectar con Martina y su madre Leticia Martina y Leticia ¿cómo ha cambiado vuestra vida tras la crisis durante la crisis del coronavirus? hola ¿se me oye? ¿sí? ¿qué tal? hola pues aquí estamos Martina y yo que estoy aquí sujetándola que se quiere escapar y nada somos eso Martina y Leticia somos de Vigo y Martina tiene 13 años va a un cole de educación especial que se llama Spanaex y va a jornada completa vale entonces bueno pues imaginaros cómo está siendo esto en casa vivimos cuatro somos Martina su hermano Guillermo que tiene 14 años y su padre y yo y bueno nosotros somos comerciales en el sector de la hostelería y bueno pues estamos llevando esto un poco mal porque somos autónomos y bueno pues se nos está haciendo un poco un poco durillo ¿no? esta situación nos la estamos tomando como unas vacaciones porque no podemos hacerlo de otra manera lo que pasa que son unas vacaciones estas en las que te vas a un resort y se pasa el día lloviendo y no puedes salir de la habitación ¿no? pues algo así en Vigo solemos tener bastante lluvia de hecho hemos tenido un invierno horrible pero ahora resulta que está saliendo el sol todos los días entonces pues vemos por la ventana y hace un sol radiante estamos acostumbrados a estar mucho en casa con Martina porque Martina cuando tiene vacaciones no la hemos llevado nunca ni a ni a respiros ni a campamentos entonces bueno lo de estar en casa con ella no es un problema ¿qué pasa? que claro no podemos hacer lo que hacemos en vacaciones entonces bueno pues no podemos salir cuando queremos no podemos ir a la playa no podemos estar en la calle no podemos ver a la familia y y claro pues para ella está siendo complicado yo creo que lo más difícil para ella es no ver a a la familia aparte a Martina no le gusta mucho la gente en general ¿no? no es muy muy sociable pero sí que es cierto que es muy cariñosa y muy mimosa y necesita de los suyos para para estar bien ¿no? y el no poder ver a la gente que quiere todos los días o cuando ella amanece pues está resultando complicado Martina te quieren ver Viola cariño ¿no quieres hablar Viola? muy bien entonces yo creo que le está resultando complicado eso no poder ver a la gente que quiere sobre todo a su abuelo que se muere con él entonces bueno hacemos videollamadas nos conectamos a través claro de las tecnologías que es lo que lo que tenemos a mano ¿no? esto nos ha pillado un poco con lo opuesto a todos porque de un día para otro hemos tenido que quedarnos en casa y claro para explicárselo a ellos es difícil han dejado de ir al colegio durante todo el día han dejado de ver a sus compañeros han dejado de ver a sus profesores han dejado de ir a sus terapias y entonces nos hemos convertido nosotros en multitarea ¿no? los papás somos multitarea tenemos que hacer un poco de todo de fisioterapeutas de logópedas de de todo lo que lo que claro lo que ellos no echaban en falta pues tenemos que suplir nosotros esas necesidades ¿no? y bueno pues es complicado es complicado porque hay que explicárselo a ellos y ellos no lo entienden y y claro tienen momentos yo con Martina en mi caso Martina es una niña bastante tranquila pero tiene sus momentos en los que entra en bucle y tiene muchísima fuerza y entonces puede con nosotros o sea a mí hay veces que me puede realmente y entonces es lo que más me cuesta hacerle entender que no puede ser que hay cosas que no están a nuestro alcance ahora mismo ¿no? en el cole yo creo que tiene más recursos que nosotros nosotros lo tenemos un poco más difícil entonces yo me dedico a cantar porque la calma mucho a Martina que le cantes le calma muchísimo y entonces me paso el día cantando ella viene detrás de mí y yo canto y bueno pues cada uno tiene su gestión a las cosas como puede y como y como con paciencia con muchísima paciencia tenemos que tenerla tenemos muchísima suerte porque su hermano es buenísimo y es como no tener a nadie en casa entonces bueno pues Martina nos ocupa estamos su padre y yo para ella realmente ¿no? le gusta muchísimo ir a la calle es muy callejera procuro no sacarla mucho hacemos los paseos terapéuticos no hemos tenido ningún problema realmente todavía con eso nadie nos ha dicho nada ni nada bueno vamos con nuestros certificados y tal pero bueno nadie nos ha dicho nada que cariño estamos aquí hablando para todo el mundo mira a Bobo también le estamos hablando Bobo nos está escuchando ¿eh? lo que pasa que no lo ves hacemos los paseos terapéuticos pero procuro no sacarla mucho porque la gente aún no guarda mucho la distancia de seguridad y entonces yo los guantes soy capaz de ponérselos pero las mascarillas no y entonces la toca ¡eh! no te puedes enfadar que estamos hablando no oye ¿qué quieres? ir a la calle ya vamos ahora y entonces eso procuro no sacarla mucho así ahora es que hay menos gente hacia última hora de la tarde o hacia última hora de la mañana y bueno pues estamos todo el día con banda sonora de Dora Explorador y con los cantajuegos es nuestro día a día y lo que sí que me preocupa mucho es estos momentos en los que entra en bucle que es horrible porque no la sacas y el tema de la comida porque es muy tragona y al estar en casa como se aburre pues quiere comer y si le das de comer todo el día pues todo el día come y claro es difícil es difícil es el tema que nos preocupa procuramos seguir unas rutinas de levantarnos vestirnos eh Marti Marti ya 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 mira esta papa allí corre dile a papá lo que quieres corre levantarnos vestirnos las rutinas que tienen en el cole de aseo baño comida y todo eso procuramos no perderlas para que cuando vuelva al cole si es que pueden volver las las siga claro no haya perdido todo lo que el trabajo que hacen con ella claro que es importante y le doy tareas en casa pues le digo que coloque los cubiertos cuando lo saco de lavavajillas que a ella le gusta mucho le doy tareas de pues le ayudo a poner la lavadora le doy un trapo y limpiamos el polvo las dos que ensucia más de lo que limpia pero bueno por lo menos está entretenida y bueno pues estamos así perdona Martina perdona Leticia ¿puedes acabar ya? sí, sí, sí cuando queráis ya termino nada mucha paciencia mucho cariño mucho amor y mucho sentido del humor eso que nos falte muchas gracias a la dos a vosotros ahora vamos a hablar con Sara y su padre Jesús Jesús que son de que están en Zamora hola Sara hola Jesús ¿no podéis contar cómo nos ha afectado esta situación a la vida de Sara? podéis intervenir Jesús no te estamos escuchando te puedes activar el micro por favor perdonad Jesús y podéis Jesús y Sara podéis activar el micrófono por favor es que no se os escuchan de nada activar el micrófono tenéis que activarlo abajo de todo donde pone un micrófono de abajo en la esquina de la izquierda y ahí podéis activar el micrófono por favor bueno no pasa nada Antonio ¿te parece que sigamos con la siguiente persona y luego recuperamos a Jesús y a Sara? ahora le toca el turno a Juan y su persona de apoyo Paloma estudiante del formación del centro de formación profesional en el Ponce de León en Montijo Badajoz nos contará cómo está afectando este encierro a su vida hola José cuéntanos hola buenos días yo soy Paloma de Plena Inclusión Montijo Juan ¿ya tienes el sonido? hola vale perfecto bueno pues Juan cuéntanos un poquito en qué entorno estás cómo es tu pueblo cómo es tu casa con quién vive uy no se te escucha ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿ahora? ¿ahora? pues yo vivo con mi padre y mi hermana vale ¿y cómo es tu pueblo? porque aquí cada uno estamos en un sitio ¿no? algunos en ciudades grandes otros en pueblos más pequeños ¿cómo es el tuyo? el mío es pequeño es un pueblo pequeñito ¿no? y ha dicho antes Antonio que estás estudiando cuenta un poquito dónde estudias y qué es lo que haces normalmente pues yo estudio en el colegio de Ponce de León ¿y qué estás estudiando? y estudio en jardinería vale y ahora mismo esta situación ¿qué cosas ha cambiado en tu día a día Juan? ¿qué cosas estás haciendo ahora? no pues todos los días pues en un retino con ordenador otro retino ayudando a mi madre haciendo los deberes aspirando a la chimenea y luego veo un retino a la tele estás otro ratito por portátil ¿y te gusta lo que estás haciendo ahora? sí he escuchado que estás haciendo cosas nuevas ¿no? estás probando cosas que no hacías antes estoy estoy ayudando a mi madre a hacer tartas de manzana madre mía estás cocinando cosas nuevas entonces sí vale entonces esta situación aunque es diferente también nos está ayudando a probar cosas que no hubiéramos hecho normalmente sí bueno y Juan si imagínate que mañana nos dicen que podemos salir ya normal ¿qué es lo primero que harías? ¿qué es lo que más echas de menos? pues yo echas de menos salir a la calle para ir a casa de mi abuelo echas de menos ir a casa de tu abuelo bueno como decía Juan es un pueblo pequeñito y es verdad que a él una de las cosas que más le gusta es ir a ver a sus abuelos ¿y qué te gusta hacer con tu abuelo Juan? pues jugar dominó a escuchar música a ver la tele vale ¿y cómo estás contactando con tu abuelo estos días? ¿cómo le llamas? ¿hacéis videollamadas? ¿le escribes por whatsapp? ¿hablas con tu abuelo? ah, sí llamando ¿y qué le cuentas a tu abuelo? llamándonos por teléfono ¿y qué le cuentas a tu abuelo Juan? pues no lo sé bueno ¿tienes ganas entonces de volver a la normalidad o ya te vas adaptando? ¿a cómo están las cosas? pues tengo ganas que sea como antes bueno con tus compañeros si hablas ¿no? con tus compañeros del Ponce de León sí vale habláis por whatsapp y esas cosas ¿no? sí vale bueno yo creo que que al final esta es una situación en la que como decía Leticia la madre de Martina cada uno lo gestiona a lo mejor que puede ¿no? y y bueno Juan por ejemplo nos cuenta que está haciendo cosas nuevas aunque echa de menos cosas de antes así que bueno como decía también Leticia paciencia y sentido del humor ¿no? Juan ¿quieres decir alguna cosa más? pues no vale Antonio ahora le toca ahora le toca turno a Eduardo Gimeno que que va a intervenir adelante Eduardo cuando quieras hola buenas ¿se me oye? sí sí se te escucha Eduardo perfectamente vale pues me llamo Eduardo Gimeno y vengo de y estoy en Zamora y y ahora estoy en Fundación Personas Zamora y ahora pues trabajo una semana y otra semana me quedo en casa porque tengo que cuidar a mis padres y y bueno mi día a día pues ahora se me hace un bastante difícil porque mi mujer y y mi hija por circunstancias tienen que estar en Valladolid entonces llevo 20 20 días sin ver a mi hija y pues no lo llevo muy bien pero bueno hay un bien común que son mis padres que son a los que tengo que cuidar y y bueno pues por eso por eso se sobrelleva bien y no sé qué más decir lo que lo que más me gusta de esas situaciones son las 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 fuerzas de la gente lo que salen salen a florecer la la humanidad la la buena cara de la gente eso mira pues dentro de lo malo estamos como estamos pero se yo casi cada día me emociono cuando salgo al balcón cuando los policías se ponen enfrente de los hospitales a las 8 de la tarde y la verdad que eso merece la pena dentro de lo de lo malo de la situación y la verdad que no sé estoy un poco no sé qué decir más bueno pues muchas gracias edu nada muchas gracias eduardo por tus palabras ahora tenemos el turno a victorio la tasa también que nos contará su situación actual frente al coronavirus adelante victorio puedes hablar buenos días a todos no te oímos victorio victorio activa el micrófono ahora como iba diciendo en primera en primer lugar agradecer a plena inclusión el haber hecho esta esta jornada está siendo muy interesante que también ha sido un éxito rotundo de de participación hemos superado los éxitos participantes y en este momento estamos 588 personas esto es un un éxito y espero que no se quede solo en este momento sino en que esto siga adelante y podamos estar conectados como bien ha dicho antonio me llamo victorio vivo en pamplona en norra en mi casa en estos momentos estamos tres personas yo con con mi madre y y otro hermano y pues en eso como lo llevo pues bueno lo llevo pues como todos ¿no? pues un poco con 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 preocupación eh eh por las eh las noticias que están llegando y y al final pues también pues porque con un centro especial de de empleo y como como muchas eh empresas y sobre todo de centros especiales de empleo eh pues ha tenido que hacer un ERTE ¿no? y ahora en este momento eh pues me encuentro en una situación de 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 paro ¿no? eh de paro temporal hasta que dure la situación está de estado de adorma en en este ERTE hemos entrado la la mayoría de trabajadores eh descontando eh los profesionales de de que se dedican los trabajadores profesionales que se dedican a atender el centro ocupacional porque aquí en en Navarra junto con el País Vasco eh son los únicos los únicos sitios en en España que se pueden compaginar eh dentro de la misma empresa tener centro ocupacional y y tener centro especial de empleo y y luego pues además esto también se se suma de que eh soy representante del comité de empresa entonces pues todo lo que supone esto no es te van preguntando cosas eh eh te van entonces eso no eh luego también eh pues también hay que reconocer que como siempre en esto pues hemos sido también un poco invisibles ¿no? eh porque sí que por eh por plena inclusión sí que ha habido movimiento pero claro al final aquí solo tenemos a las entidades ¿no? y entonces eh se está demostrando pues que al final pues la la inclusión eh no es real ¿no? pues porque nos está hablando mucho de nosotros de de nuestros problemas que algunos están saliendo y de nuestras necesidades ¿no? sobre todo necesidades de apoyo ¿no? y cómo enfrentarnos a a esta situación nueva que nos ha pillado todos eh desprevenidos y y casi sin sin recursos ¿no? más teniendo en cuenta eh un poquito pues la el diferente perfil de las personas que eh que estamos ¿no? pues que algunas necesitamos de más o menos de más o menos apoyo eh la vida estoy haciendo lo más normalizadamente posible que puedo y si esto está sirviendo pues también pues eh para para coger otras atribuciones que que todavía pues que hasta ahora no había hecho ¿no? como por ejemplo eh pues comprar y hacer algunas tareas en en casa ¿no? porque ya mi madre es mayor y hemos decidido entre todos que lo que lo mejor pues es que eh salga salga lo lo menos posible eh de de casa ¿no? así que se ha ido estando en el balcón pero eh perdona Vitorio saliendo mira que te agradecemos mucho tus intervenciones y que queremos dar espacio a las opiniones del chat pues muchas gracias vamos con la siguiente persona Antonio muchas gracias Vitorio muchas gracias Amalia muchas gracias Vitorio por tu intervención nos gustaría que María Pino comparta con nosotros su vivencia estos días ella tiene dificultad para conectarse a través del ordenador así que nuestra compañera Laura Espejo de plena inclusión va a ayudarla por teléfono ¿cómo estás María? adelante pues muchas gracias Antonio tenemos aquí a María en el teléfono móvil antes hemos probado y se escuchaba bastante bien esperemos que ahora también funcione María nos cuentas te presentas y nos cuentas un poquito algo de ti por favor buenos días buenas tardes soy María Pino y estoy en y vivo en Toledo y estoy en un piso tutelado de Apana ¿desde cuándo vives en el piso María? 10 años y nos cuentas un poco qué es lo que hacías antes de la crisis de este virus pues yo antes de que empezara lo del virus yo estaba en un centro ocupacional de Apana y yo allí hacía restauración de muebles y tallas iba de 9 a 5 de la tarde de 9 de la mañana a 5 de la tarde ¿y desde cuánto tiempo hace que llevas en el centro ocupacional? 12 años ¿y ahora con el virus cómo te organizas en tu día a día? Pues ahora estoy en el piso porque no podemos salir a la calle y pues nada hago mi habitación para no aburrerme estoy con el móvil dibujo hago autodefinidos y luego me doy paseos por el pasillo para arriba para abajo y ayudo a mis compañeros a hacer las cosas de la casa ¿cuántas personas vivís en el piso ahora María? ahora estamos cuatro pero en realidad somos seis tres chicas y tres chicos las otras dos chicas se han ido a su casa con su familia ya que ellas de lunes a viernes están en el piso y luego el viernes por la tarde se van a su casa María ¿qué tipo de apoyo se está recibiendo ahora en el piso en esta situación de crisis? Tenemos una monitor que está de nueve a cinco y otra viene por la tarde de cinco a nueve de la mañana pero la verdad es que nos apoyan en todo ahora están pendientes de nosotros nos toman temperaturas por la mañana por la tarde y por la noche y nos toma la atención pero muy bien y luego los fines de semana como no podemos salir a la calle ni yo ni nadie pues nos compran patatas algún refresco para que disfrutemos un poco como no podemos salir a la calle y la verdad que se lo tenemos que agradecer porque se porta muy bien con nosotros María tú cómo estás viviendo esta situación cómo te sientes qué emociones tienes a veces como angustia porque me da me preocupo por mi familia tengo una sobrina que es enfermera y está en el hospital del valle y allí van muchos casos y ella padece de bronquios y me da miedo por ella el otro día me mandó un whatsapp de su hija un vídeo y me puso a llorar me emocioné y me puso a llorar María ¿qué le dirías a las personas que te están escuchando a través del ordenador qué le dirías qué mensaje le mandarías en este momento porque no pierdas la esperanza que hay que luchar entre todos contra este libro y que nadie salga a su casa para no contagiar a más personas y de aquí quiero dar las gracias por dejarme participar en esto en esta charla gracias ¿alguna cosa más te gustaría decir María? ¿no? no que lo vamos a conseguir entre todos que vamos a acabar con este libro no sé cómo pero lo vamos a intentar entre todos pues muchas gracias María por haberte conectado a través del teléfono móvil nada gracias a vosotros un beso un beso muchas gracias María por tu intervención y y ahora vamos a hablar a muchas gracias a gracias a todos muchas gracias a María Pino por tus intervenciones ahora vamos a presentar a Jesús a Jesús y a Inés que están en Zamora hola 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 Jesús hola Inés no podéis contar cómo ha afectado esta situación a la a la a la a la vida de Inés perdona perdona que es que me están escribiendo perdona que disculpar perdonad que estamos comunicándonos y le estamos haciendo un lío y ha sido culpa mía que he confundido el nombre de José con Jesús perdona Inés venga él es José yo 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 José vivo en el centro Pollo en Zaragoza en Zaragoza y salvo de menos muchas cosas la salida tengo toda la familia y y ahí todos los compañeros de salir y tomar algo y el día a día también día a día y luego tenemos talleres vamos a otros sitios a casa eso es lo que hacíamos antes del coronavirus ¿verdad? esto era todo el aracate y y ahora no podemos no podemos hacer nada estamos aquí metidos hasta que nos pase todo y luego voy a ir con toda la familia tampoco se puede con todo lo que pasa ahora y ya está bueno ¿qué te hace menos algo más? y ir con la familia ir con la familia ¿verdad? pues sí es muy importante sí y que estén todos bien bueno pero con ellos puedes hablar ¿no? ¿sí? cuento un poquito ¿cómo te comunicas? me comunico por el móvil y por el teléfono ¿tienes noticias de ellos? vale un momento aquí tengo aquí en chavoza muy bien me llego me llego y me siento muy bien ¿y qué hacemos? ¿cuándo estamos? ahora un poquito podemos hacer ver ver la televisión alguna actividad y con monitores y jugamos a petanca también cuando hay 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 gente que viene a petanca también tenemos unos exteriores grandes en el centro es bastante grande y bueno bonito bueno entonces salimos al exterior ¿verdad? estamos todos el día cerrados cuando se puede se sale afuera sí yo he hecho un día muy bueno voy sí cuando se puede salir afuera y y nos vamos a andar por mí andar un poco muy bien y a ver todo lo que se pueda lo que se puede hacer lo que no se puede hacer pues sí bueno ya está ya está gracias a vosotros muchas gracias por vuestra intervención ahora vamos a dar paso a Ferran Felius antiguo miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión adelante Ferran hola ¿me oís todos? sí, sí se te escucha ahora ya estaba el micro bueno pues buenos días ¿qué tal estáis todos? veo aquí las experiencias que estáis haciendo no quiero ser muy muy extenso en eso en esta exposición primero quiero felicitar a todas las personas que que han organizado esta charla y que me parece súper interesante súper amena y que y que estamos escuchando experiencias pues muy muy acogedoras muy enternecedoras y y con mucha y con mucha emoción a todas las familias que tenéis los chavales en casa pues lo que había dicho antes Leticia pues mucha paciencia porque no hay otra no tenemos ninguna receta más que esa en la farmacia vas y y a veces ni la encuentras tampoco entonces pues bueno yo lo que os digo es que que intentéis llevarlo de la mejor manera y que y que borréis de vuestra cabeza los pensamientos esos pensamientos tan negativos que a veces se nos pasan y que nos vamos a dormir pensando en en este en este maldito virus y esta situación y y que aquí hay que y que esto va a salir adelante no sé yo lo único que quería era daros un un mensaje de positivismo que estemos contentos que siempre tengamos una sonrisa en la cara que no veo por aquí algunos muy serios que no que esto esto ha sido un toque de atención y que y que nos va a dar la vida una segunda oportunidad para poder seguir y con muchísima más fuerza los padres yo por ejemplo os puedo decir así a modo rápido llevo casi 20 días sin ir a mis hijos mis hijos son autistas también están en una residencia afortunadamente los no hay ningún ningún caso de contagio estuvieron confinados muchísimo antes de que esto pudiera pasar y que confiar plenamente los que están con profesionales porque están haciendo el partido de su vida os lo digo de verdad o sea es una cosa brutal la reacción y lo que y lo que están haciendo con nuestros hijos una experiencia que que a posteriori habrá que reflexionar muchísimo y habrá que pensar porque porque son gente que no abandonan nunca nunca se van y siempre están ahí gracias a ellos también ¿qué os puedo decir más? que veáis poquito la tele poquito a no ser que sea Netflix y estas cosas porque los telediarios y los programas que dan diariamente ya sabéis todos cuáles son pues nos calientan mucho más la cabeza con ver un telediario al día pues igual igual ya vale porque porque te hacen pensar y nadie dice nunca lo mismo siempre hay uno que dice una verdad más o una mentira o un o una noticia que no es la que nosotros quisiéramos sabemos que esto no está yendo bien pero pero tampoco hace falta que estemos todo el día escuchando no sé cocinar cocinar chavales que vosotros que tenéis ahí tanta gracia y en vuestros talleres hacéis talleres de cocina pues ahora es el momento de cocinar para vuestros padres y aprovechar que esta situación nos ha provocado una cosa muy chula que nunca habíamos estado en familia tantos días entonces pues bueno yo solamente estoy con mi mujer que también ella es maestra y ahora mismo está en un claustro con otra videoconferencia aprovechar esos momentos porque cuando empiece la vida normal y corriente vamos a empezar otra vez a correr a ir de pisa a pensar de que se nos escapa el autobús de que no acabamos un trabajo hacer todo eso porque porque merece la pena y a lo mejor vamos a tardar en volver a esto y después una cosa que estoy haciendo yo y que os propongo desde aquí es que escribáis siempre tener una libreta a vuestro lado y la podéis coger cuando queráis escribir todo lo que lo que estéis viendo estos días porque a lo mejor pues no sé lanzo a plena una idea de que entre todos y ahora que somos casi 600 personas aquí no sé igual podemos de aquí al año que viene escribir un libro y publicarlo como de plena inclusión pueda dedicar este libro tan chulo que son estas experiencias que todo el mundo hemos tenido y poca cosa más alegría porque de malas noticias pues ya ya lo veis como estamos y bueno y seguir voy a intentar todos los días que tengáis encuentros de este tipo pues que añadirme y bueno y nada más enviaros a todos un beso muchos abrazos a distancia y los colegas que estoy viendo por aquí de plena Laura, Sofía, Enrique y todos estos pues que tengo ganas de abrazaros también no lo sé antes pasaba que no todo el mundo abrazando y ahora hay que abrazarse pues claro que sí pero pero nada un saludo y sobre todo esa sonrisa que no se os borre de la cara por favor muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Ferran por haber intervenido en esa intervención y muchísimas gracias al resto de las personas que han intervenido durante esa conversación por vuestras experiencias y ha sido ha sido un un ha sido un a ver si me sale la palabra ha sido un honor haberlos escuchado y todo os compartimos ahora un vídeo que ha hecho nuestro compañero Carlos de la Torre Carlos de la Torre es un es un miembro es miembro de Grupo GADIR de Grupo Apoyo de la Dirección de Plena Inclusión y miembro del Grupo de Líderes de Plena Inclusión ahora mismo os compartimos un vídeo un vídeo que ha hecho Carlos de la Torre y unos dibujos que ha hecho para animarnos en ese aislamiento Hola me llamo Carlos de la Torre Lavado soy miembro del equipo líder y del Grupo GADIR de Plena Inclusión vivo en Sevilla y estoy en la asociación Pro Vaya que está en Alcalá de Guagaíra estos días de cuarentena he hecho dos dibujos porque porque me gusta dibujar en uno de ellos expresa cómo nos ayudamos los unos a los otros quedándonos en casa y siendo responsables no es para que la gente se junte no sino que lo he dibujado por el sentido de colaborar o de imaginarse haciendo algo que les guste como pescar o compartir con alguien que cuando esto acabe seguiremos haciendo las cosas que nos gustan el sentido es representar las cosas que hacíamos juntos y que seguiremos haciendo cuando todo esto acabe siento no haberme podido conectar a la red digo a la reunión pero no ha sido posible así yo os deseo que todos pasemos esto lo mejor que podamos y paz a todo el mundo y por favor no salgáis de casa como yo lo estoy haciendo muchas gracias como veis carlos es un gran artista muchísimas gracias por este vídeo que nos has mandado carlos vamos a lanzar a lanzaros algunas preguntas que hace la gente en el chat y estas preguntas son las siguientes el lema es del poder de las personas está bien elegido por plena inclusión sobre todo las circunstancias en las que estamos otra pregunta es que yo soy de Zamora y que aprobé las oposiciones que hubo en Madrid de hace un año y medio las preparé con plena inclusión Zamora me gustan mucho las cosas que hacéis en plena inclusión nos ayudáis mucho nosotros hacemos diferentes talleres por la mañana y por la tarde solemos realizar actividades como gimnasia pintar mandalás hacer juegos de mesa para otro dice que para mí es muy importante la organización del día saber qué día vives y ver poco la televisión otro dice que aquí tengo mis momentos vivo sola y me echan muchas cosas de menos aunque intento hacer cosas nuevas o en cuenta otra persona que es muy importante no aburrirse hay muchas cosas que se pueden hacer venga hay que aprovechar para buscar otro nos dice que nosotros aquí en la residencia de Prometeo somos 10 usuarios más 2 cuidadoras y estamos todos desesperados sin poder salir sin poder volver al trabajo y sobre todo sin poder hacer nada o sea aburridos otro nos contesta que me parece una iniciativa muy interesante porque así todo el mundo está informado de la situación que vivimos y que estamos viviendo en estos momentos y siempre para adelante y mucho ánimo para todos y paciencia sobre todo otro nos dice paciencia cariño y amor y sentido y humor que gran consejo gracias Martina y Leticia yo creo que esta situación la estamos viviendo las personas con discapacidad un poco mal las tecnologías nos ayudan mucho para tener cariño de nuestros familiares y amigos aunque sea en la distancia y nos dan ánimo a seguir adelante con esa crisis otra persona nos dice que a veces no sabes qué hacer para no aburrirte para porque sacaba las ideas ayer hablaba con una compañera y amiga y decíamos que lo más importante para no aburrirse es no pensar en aburrimiento y en cortar pensamientos otro nos dice que pedimos que en los medios de comunicación también nos den visibilidad en estos momentos otro nos dice pero lo que tenemos que hacer de tener mucha paciencia al final de nosotros de conseguir a ganar a ganar conseguiremos a ganar a este virus y por nuestro bien así que nos quedamos por nuestro bien y por el bien de lo demás debemos quedarnos en casa ánimo y a todas y ahora mismo os vamos a dar el turno a las preguntas a Maribel ¿qué les ha dicho a los reyes en la reunión que han tenido? Esas son las preguntas Maribel ¿nos escuchas? Maribel ¿nos escuchas? Nada Siguiente pregunta Antonio La segunda pregunta es ¿qué se puede hacer cuando un niño necesita salir a la calle a dar un paseo y necesita dos acompañantes por tema conductual? No sé a quién va a redigir esta pregunta A lo mejor a Leticia le gusta contestar A Leticia por ejemplo ¿Podéis abrir el micrófono? Hola ¿me oís bien? que ahora me puse los cascos vale yo supongo que no van a tener ningún problema llevando los certificados correspondientes certificado de discapacidad el DNI de la persona y de los acompañantes y el certificado médico del psicólogo correspondiente conforme tiene necesita llevar compañía vamos no le van a poner estoy segurísima ningún problema pero vamos ninguno cada persona a ver la policía es consciente de esto que es la única que te puede decir algo en este caso entonces la policía sabe lo que hay yo es más el otro día pasé había un control aquí al lado de mi casa pasé por dos dos furgones de la policía nacional con Martina y no me dijeron absolutamente nada o sea no creo que tenga ningún problema vamos yo iría tranquilamente muchas gracias Leticia por tu intervención en la tercera pregunta en los centros especiales de empleo va a afectar la crisis o habrá despidos no sé para quién se das a dirigir a esa pregunta Fermín es una pregunta general yo creo que es difícil de contestar no sé Victorio yo por lo que sé hablo un poquito la situación de 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 Navarra es esto se está llevando mediante arte o bien mediante dando vacaciones al al personal entonces sí que se va a intentar evitar que que no genere despidos pero también habrá que también hay que ser consecuentes y habrá que también estar ahí todos juntos y pedir al gobierno es que apoye que apoye a a a los centros de 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 inserción en laboral con medidas pues porque siempre hemos sido un poquito los los patitos feos ¿no? y cualquier crisis nos afecta yo creo que vamos a estar unidos sí que creo que tenemos hay dos bazas muy importantes que es plena inclusión y a edis que ya están en en marcha pidiendo medidas y yo creo que entre todos vamos a intentar conseguir que que no haya ningún despido que esto sea una temporal y luego vuelta a la normalidad porque tenemos mucho potencial y muchas ganas de trabajar sí vamos a pasar a la siguiente pregunta Antonio no te estamos escuchando perdona soy hola soy Roberto soy de los que están en las residencias y de don marriz me gustaría saber por qué las 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 administraciones no socorren a las preguntas a las personas más vulnerables no sé a quién va a estar destinada esta pregunta bueno como te decía antes también Fermín son preguntas así un poco que las lanzamos todos para pensar tampoco tenemos nadie la respuesta si quieres hacer la siguiente la siguiente es que sí que se puede hacer alguna canción del coronavirus etcétera esa sí otra pregunta es que está haciendo plena inclusión con respecto a materias sanitarias bueno hay algunas preguntas que no sé si las vamos a poder contestar ahora Antonio pero en todo caso vamos a recoger todas las preguntas para poder contestarlas a través de la aplicación vale os animamos a entrar en la aplicación que a lo mejor luego si hay tiempo en un minuto contamos vale estamos recogiendo muchas preguntas en el en el en el en el en el en el chat y esa pregunta por ejemplo tenemos tenemos tiempo Fermín Mamalia cinco minutillos o así si quieres continúo con el guión que faltaba Antonio faltan tres diapositivas de explicar la aplicación pues yo creo que es oportuno porque tenemos muchas preguntas en el chat algunas están respondiendo en el propio chat pero vamos a intentar recoger todas en la aplicación que estamos manejando para poner en contacto a todas las personas que forman parte de la inclusión y ahí tenemos una serie de foros y entonces va a explicar Antonio un poco cómo funciona bien que queremos contaros que tenemos disponibles dos canales donde podemos contestar a todas nuestras dudas uno es a través de la aplicación la yap en la que todos donde en la que todos donde podéis preguntar lo que queráis documentos y vídeos de interés y otro canal es a través de planeta fácil en una sección de enviar en la sección de enviar comentarios podremos recoger vuestras preguntas y llevarlas a la yap para que las respondan las personas que saben sobre los temas que preguntéis queremos cerrar esta sesión recordando que el 2020 es el año del poder de las personas que es este año 2020 y que en plena inclusión estamos promoviendo la creación de una plataforma de personas con discapacidad intelectual y un encuentro estatal en Toledo que tendrá lugar en septiembre del que iremos informando en nuestra web y en las redes sociales bien ahora por último quería haceros una propuesta si os parece vamos a conectar todos mundo los micrófonos para dar un aplauso a todas las personas con discapacidad que están a dar un plazo a todas las personas con discapacidad que están viviendo esa situación muy semanal para quitarte con mucho interés un manito que me puede llamar a un médico un mascarilla que tengo una mano de la Ya. conexión una persona con que se tiene que preguntar por cable mejor si estás un mes un mes te cuenta tu pomelo por ejemplo